Hoy en Tardes del Blog, aquí en el Pequeño Tratado de los Libros, tenemos como invitado a Juan Luis Albuquerque, que es director y presentador del programa de Aragón Televisión Bajo Cero. Y además fue maquinista de la Generalitat. Y bajista de la Universidad Variable. Sí, fue un bajista mediocre de la Universidad Variable. Sin embargo, me han dicho que es una excelente conferencia. El mío ha sido repúblico práctico, pero es un espectáculo. Mira, pone bien. El hombre... ¿Qué tal, Javier? Me da, Javier. Bienvenido a Tardes del Blog. Muchas gracias, tenía ganas de venir. El primer invito a que viene a Tardes del Blog, a medio de hoy. En la foto que te hace a mi blog estoy subido en la tierra porque desde allí controlo el tráfico estelar. Se ve el mundo, se ve al resto de la gente desde una tala ya privilegiada, desde un punto de vista diferente. Yo he reconocido que soy un bajista mediocre porque para mí el bajo es una forma de comunicación. Y me compré mi bajo para eso, para comunicar una serie de canciones que había compuesto con mis amigos. Soy mediocre en unas cuantas cosas. Pero lo del bajo lo tengo muy claro. En otras cosas no pacto con la mediocridad. Entonces no lo tengo tan claro. Quizá tenga resultados mediocres en muchos asuntos. En mi trabajo, aunque me duela, en los textos que escribo también a veces rozo la mediocridad. Y en bastantes cosas. Aunque el asunto es que lo sé y lucho por no serlo. Eso es lo único que puedo decir. Delante de las cámaras, sí, me siento un gigante. Me di cuenta cuando empecé a trabajar en la televisión porque yo había hecho radio antes y en la radio me sentía un enano. Pero cuando empecé a trabajar en la cámara, delante de la cámara, empecé a sentirme bien. Me gusta mirar al objetivo y profundizar y dar vueltas en las ópticas y entrar, 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 pum y de repente estoy en el salón. El bajo es un consuelo para escritores y periodistas y gente del mundo que necesita un espacio peculiar para decir otro tipo de cosas que no lo dejan decir en otro sitio. Aunque fuera bajista, siempre me he sentido el frontman. Nunca pienso en el que me paga. Siempre pienso en el que me ve y en lo bien que puede pasárselo. Alguna vez no he podido decir lo que he querido, efectivamente. En algunos medios de comunicación de Zaragoza. La esencia de un buen grupo es que solo haya un frontman y haya una comparsa. Entonces tienes un grupo. Cuando tienes muchos frontmans, tienes una cosa rara que funciona unos años y que luego desaparece. Yo soy una cigarra con hábito de hormiga. Un busca vidas. Una vez mi jefe vino con una foto de cuatro ancianas y me dijo, toma, tu público potencial. Y cuando lo miré dije, madre mía. Pero para aumentar las visitas de un blog, primero, hay que dar buen contenido. Siempre buen contenido y diferenciado de los demás. Segundo, ser fiel y estar en las redes sociales y tener una comunidad. O sea, dar comentarios a los demás y los demás te los dan a ti mismo. Y tercero, hacer algún truco de SEO. S-E-O. Si no sabes lo que es, búscalo en Google. Yo, no sé por qué, tengo un imán para la gente que considera friki y les escucho. Les doy conversación y no me río de ellos, sino que les escucho y creo que aprendo mucho. Y dije una vez, dejad que los frikis se acerquen a mí porque ellos me enseñarán a ser diferente. Para poder ser libre se necesita tener conciencia de uno mismo, saber quién eres y hacia dónde vas. Y para poder ser libre se necesita saber elegir y saber tener criterio y decir quién te puede ayudar y quién no. Para poder ser libre básicamente lo que hay que hacer es buscar y no conformarse. Porque si no, el día que te paras estás muerto. Un poeta garbancero es el que se encuentra al otro lado del poeta moderno. Hay dos tipos de poetas, el poeta modernete y el poeta garbancero. El modernete dice culo pedo pis y el garbancero jamás. El garbancero utiliza la rima, utiliza la métrica a día de hoy y está totalmente convencido de que esa es la mejor poesía. El poeta garbancero además tiene un toque rancio que no le permite avanzar y reconocer otras formas de poesía. No es lo mismo un poeta garbancero que un poeta con influencias clásicas. Pero bueno, el poeta garbancero es una persona amable que está por ahí en el medio ambiente y hay que respetar y darle mucho cariño. No desaparecerán los blogs, aunque perderán peso como ya lo están perdiendo. Y al final, como en todo, como en las librerías, como en los presentadores de televisión, como en los escritores, solo quedarán los buenos. La sartén por el mango la tiene el empresario que está oculto y al que apenas se le ve. Equivocarse debe estar entre los derechos humanos, que no sé si está, pero todos tenemos el derecho a equivocarnos. Y deberíamos reivindicarlo y equivocarnos unas cuantas veces al día, incluso queriendo. Hay que buscarse, es siempre un buen principio, el principio del arte. Pero esperad que me lo voy a pensar, ¿eh? Es un muchacho excelente y siempre lo será. Yo le cantaría Es un muchacho excelente a toda la gente engominada y con corbata que sale en la televisión dando unas lecciones. A todos esos tipos que nos dan conferencias en las que hablan de palabras que se han inventado. La excelencia para mí es una chorrada, es una palabra vacía. Yo no busco la excelencia, no me interesa. Yo busco la honestidad, busco la perfección, busco hacer las cosas lo mejor que pueda. Pero la excelencia es una excusa, una excusa para darnos premios, para conseguir subvenciones y para que la gente pague másters. No existe la excelencia. Soy un... quizá no tenga pinta de hacer deporte, tengo pinta de coca y no moro y porrero, por eso me dicen. Pero ni una cosa ni otra, ni fumo ni bebo. Yo juego al fútbol y además lo hago muy bien. La sartén por el mango la tienen los que manejan el dinero. No me gusta el cine porque sufro mucho. A mí lo que de verdad me importa es mi familia, decir las cosas que pienso y ser yo mismo. Ya está. Ayer fui a ver una película de pingüinos, en la que un pingüino niño se iba con su pingüino padre a buscar al pingüino abuelo y al volver la pingüina madre estaba en cuenca debajo de unos hielos y yo lo pasé muy mal. Con una pared entera en la que se está viendo esa historia tan triste y tú no puedes defenderte contra aquello. Por eso no me gusta el cine, para protegerme. Los tópicos me fascinan, los analizo, los disecciono. En mi blog también les doy mucha cabida, les hago mucho... Me hacen gracia los tópicos de Aragón, los tópicos de la prensa aragonesa, porque ya que estamos aquí pues ya vamos a analizarlos. Me encanta, por ejemplo, vertebrar el territorio. Me gusta mucho la expresión problemas de agenda, me gustan por estúpidas, quiero decir. El otro día me metía mucho también con los centros de interpretación, edificios en los cuales no creo. También como tópico detesto la normalidad democrática, detesto todas las palabras que llevan la palabra democrática detrás. Vamos con el segundo bloque. Vamos. Son empresarios a los que no les vemos la cara y que están generalmente escondidos porque no les apetece figurar. No salen en callejeros y tampoco salen en quien vive ahí. La sartén por el mango la tienen ellos y los políticos trabajan para ellos aunque a veces no lo saben. En mi blog tengo una pequeña cruzada por desenmascarar un montón de palabras que yo cojo, analizo y enseño a la gente. Yo les digo por qué hacemos las cosas por solidaridad y no las hacemos por amor. No sería mejor hacerlas por amor que por solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Pensemos. Y así con muchas. Sigo haciéndolo poco a poco y cada vez tengo mejores resultados. Acompáñenme. Yo creo que el ciudadano tiene la culpa de tres cosas fundamentalmente. Una, de ser un borrego y quejarse sin parar de cosas que podría solucionar él. Dos, de ser tremendamente inculto de no buscar el porqué de las cosas ni de enterarse de lo que es lo que pasa. Y tres, de confundir valor con precio. La punsitis es una enfermedad social que nos lleva a adorar a la gente que habla en términos científicos y a creer que tienen la razón. Punset es un divulgador extraordinario y es una persona muy interesante, un tipo que ha trabajado mucho, que sabe un montón de cosas. Pero Punset no nos va a dar la solución. No creo que el optimismo del que habla ahora Punset esté en saber que venimos de una célula. A mí, saber que venimos de una célula enana no me produce ningún optimismo. ¿Sería tan amable de hacerme el nudo de la corbata? Por supuesto. Aprendí a hacer el nudo de la corbata recientemente viendo un vídeo de YouTube de un sastre afamado, triunfador en las redes sociales. Ahora todo el mundo triunfa en las redes sociales, que se llama Bere Casillas. Hola, soy Bere Casillas. Hemos preparado este nuevo vídeo y esperemos que solucionemos de una vez el problema del nudo de la corbata. Disfrutar. Bere Casillas, si me estás viendo, te amo. ¿Qué es lo que se llama Bere Casillas? Bueno. Más o menos. Más o menos. No soy yo mucho de corbatas, aunque... En fin. Hace tiempo que empecé a hablar en público y noté que la gente se partía de risa cuando yo no le veía la gracia a lo que estaba diciendo. Yo pensaba que iba a provocar emoción o a provocar algún tipo de sensación sublime, que luego casi nunca he conseguido. Sí que consigo que la gente se ría y consigo hacer llegar el mensaje que quiero transmitir, lo cual ya es un gran éxito. Me gustaría poder hacer pensar. ¿Vale? Es para pagar una puta paliza, ¿eh? Venga, Juan Luis. Perdóname, oye. Nada, nada, está bien. Le repite la pregunta. Vamos. A otro invitado nos lo hubiera dicho. No, 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 que en la casa ya... Vamos. Me pego ya diciendo esto y ahora no me caigo ya. En la foto que encabeza tu blog, usted se sube encima de la tierra. ¿Qué coño se ve desde allí? Tardes, en tardes. Vamos. Tengo que lanzarme en el teatro infantil. Pero de eso hablaremos luego.